¡Suscríbete al canal! Es un juego al cual le dediqué más o menos unas 80 horas, así que no está nada mal, de hecho tengo por aquí algún que otro mundo guardado, que los tendríamos por aquí, así que bastante guay y bastante que disfruté este juego. Y me he dicho, Tramun, tenemos que volver a jugar a RAF, un juego el cual yo no traje al canal, lo jugaba completamente a mi bola, así que chicos, vamos allá, vamos a crear un nuevo mundo, el mundo se va a llamar Waterland, por ejemplo. Ahí está, Pacífico Creativo no, lo vamos a dejar todo en normal y le vamos a dar directamente a crear mundo. ¿En qué consiste este juego? Pues básicamente es un survival, sabéis que los survivals me encantan y básicamente tenemos que sobrevivir, tenemos que sobrevivir en el agua y tenemos que tener muchísimo cuidado con un tiburón, con un tiburón que estará dando vueltas y nos intentará matar en cada ocasión que sea posible, ¿de acuerdo? Así que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Empezamos con una balsa o con un trozo de madera en medio del mar y poco a poco, pues gracias a conseguir todos los recursos, lo vamos a poder ir ampliando, ¿de acuerdo? Como veis, empezamos con las cuatro maderitas y los recursos que estarían flotando en el mar. Directamente lanzamos el gancho y vamos recogiendo todo lo que nosotros queramos del mar. Después todo este trabajo se va a volver un poquito más sencillo cuando ya la balsa sea más grande, tengamos recolectores y demás. Tendríamos también el tiburón que al parecer todavía no se quiere dejar ver, pero bueno, vamos a ir con muchísimo cuidado, ¿vale? Con los tiburones, también podemos acercarnos a la orilla y agarrar directamente los materiales sin tener que usar el gancho. Recordad que el gancho se va desgastando, entonces lo tenemos que tener presente. No sé si llego yo a ese barril, dime que llego. Llego, 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 llego. No, no llegas, no llegas. Buah, pues este barril, este barril me interesa, ¿eh? Porque los barriles suelen tener cosas bastante interesantes. De hecho, me voy a tirar... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El tiburón! ¡Ahí va! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Madre mía, madre mía! Bueno, hemos pillado materiales, que era lo que veníamos buscando. ¡Qué liada, qué liada por coger el barril! ¡Madre mía, me ha mostrado un corre! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Uf! Vale, lo primero, para defendernos del tiburón, va a ser crearnos esto. Para esto necesitamos todavía dos tablas y necesitamos también cuerda. La cuerda la podíamos craftear. De hecho, todo creo que lo podemos más o menos craftear en este juego. ¡Uf, qué malo! ¡Qué mal tiro, tío! Vamos, vamos, vamos. Estas dos maderas son mías. Esta sí, vale. Necesito maderas, ¿eh? Maderas y cuerda. La cuerda era con... ¡Uuuh! Esa caja. Esa caja la teníamos que haber pillado, ¿eh? A ver. Eh... ¿Puedo crear cuerda? ¿Cómo se creaba la cuerda? Es que ni me acuerdo, ¿eh? La verdad es que hace tanto tiempo que no juego a esto. ¿Dónde está la cuerda? Eh... No puedo crear cuerda. La cuerda no se podía craftear. Ah, mira, cuerda. Aquí. Elaborar. Boom. Elaboramos una. Perfecto. Lo primero es... La estaca, ¿eh? El... A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí en herramientas, ¿no? Aquí. Uno y uno de cuerda. Vale, 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 vale. Mira, la madera ya la tenemos. Perfecto. Y... Cuerda. Para la cuerda necesitamos, por ejemplo, estas hojas. Estas hojas nos van a venir súper bien. Ahí está. Las enganchamos. Nos las traemos. Crafteamos otra vez la cuerda. Elaboramos. Y... Y elaboramos, eh... Aquí. Ay, no puedo todavía. No puedo todavía. Necesito crear un montón de cosas, eh. Tenemos que estar muy atentos a las islas. Ese no llego yo a ese de ahí. ¡Bia! Llego, 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 llego. ¡Ay! Pasó rozando. No, Efe. A ver, esto sí que me lo quiero llevar. Ahí está. Nos va a venir genial para crear más cuerda. Vamos a crear más cuerda. Otra cuerda. Y ahora sí, con esto ya directamente podemos elaborar la lanza. Ya tendríamos la lanza. En el caso de que venga el tiburón a tocarnos las narices, pues lo podemos pinchar un poquito en el ojo. Y ya estaría. Básicamente. Lo siguiente que necesitamos, por si encontramos una isla, sería una vela. Una vela y un ancla. Para el ancla necesito un montón de material que no tengo. Mira, mira, mira. Una isla. Ahí hay una isla. Ahí hay una isla. Me interesaría mucho llegar a esa isla, ¿eh? Vamos a ir pillando materiales. Tranquilamente. Mira, aparte hay dos barriles ahí. Ojalá poder llegar a esos barriles. Vamos. Madera. Bien. Plástico. También me lo voy a llevar. Ahí está. Perfecto. Necesito esas dos cajas, ¿eh? Como sea, necesito esas dos cajas. No sé si voy a llegar, ¿eh? Está muy lejos, ¿eh? Vamos, vamos. Engánchate. 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 Bien, 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 bien. Está para acá. Bien. Mirad qué cantidad de materiales, comida y demás, ¿eh? Llego al otro barril. Llego, 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 llego. Engánchate, engánchate, engánchate. Bien, 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 bien. Venga, para acá. Madera. También me quiero llevar la madera. Este barril también me gustaría llevármelo. Vamos, vamos, vamos. Tramon, que tú puedes. Entonces, vale, enganchamos esto. No tengo piedra, ¿eh? No me voy a poder anclar, ¿eh? No me voy a poder anclar porque necesito cuerda que la puedo craftear, pero la piedra no la puedo craftear. La piedra de momento solo la podemos conseguir. Pero, ¿puedo conseguir esto? Ah, me faltan hojas, me faltan hojas. Vale, dos hojitas, plástico, bien. Esta madera también me la llevo. Esto también. Buah, me quiero quedar en esta isla, ¿eh? Al menos para empezar a hacer cositas, ¿eh? Ay, 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 ay. Me caí. Hola, hola, que se me... Hola, pero bueno, pero bueno, pero bueno, tiburón. Pero bueno, que se me ha comido un trozo de balsa. Ahí está. Se me ha comido un trozo de balsa. Uf, vale, 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 bien. Aquí qué... Bah, es que no puedo. Me faltan muchísimas hojas, me faltan, ¿eh? Muchas hojas para una vela. Me faltarían piedras también para poder craftear un montón de cosas. A ver si nos podemos quedar aquí anclados Y mientras estamos yendo Nos vamos nosotros chicos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, me llevo la madera Espero que no se me vaya la balsa Aunque bueno, de momento son tres cachos de madera Tampoco es que nos vayamos a hacer de oro Me interesaría Pillar algo de comida No hay nada de comida, bien, bien, la balsa se ha quedado ahí Bien, 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 bien Venga, vamos a investigar un poquito Esta isla, las flores no las voy a pillar Porque si no recuerdo mal, las flores Solo servían para Para hacer tintes de color O al menos eso creo recordar No, 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 cuidado la balsa que no se nos vaya Lo que sí que necesitaría, por ejemplo, serían Piedras, ¿cómo consigo las piedras? Pues creo que Las piedras estaban aquí, mira, ¡oy! No me ataques Tiburón, no me ataques, soy bueno, soy bueno ¿Esto qué es? Arcilla, no, 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 arcilla no necesito Necesito piedras, eh Pero bueno, pero bueno, tiburón Eres muy pesado, tío ¿Dónde estás? Vente Vente Vale Uff Uff Necesito piedra Necesito piedra Vamos a dar una vueltecita por la isla Por el agua Porque por aquí abajo es donde suele haber Buah, esas dos cajas me llaman mucho la atención ¿Me la juego y voy a por ellas o qué? Yo creo que sí, eh Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos a tener equipado esto Por si acaso se nos lía Ahí está Volvemos, 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 volvemos Venga, nos llevo esto Me llevo esto también Uff Madre mía, qué liada, eh Cómo me la juego Madre mía, cómo me la juego Necesito piedra, tío Necesito piedra Necesito piedra Necesito solo dos piedras Al menos ya podemos dejar luego anclado el barco No nos la jugamos de que nos desaparezca Ni nada por el estilo Pero no tiene pinta de... De haber mucha piedra, eh Esto es arcilla, ¿no? De nuevo Arena Que está muy bien la arena, eh Pero, ah, esto, esto es piedra Esto es eso, creo que sí que es piedra Oh, y un bien, un barril Un barril, un barril, un barril Bien, bien, bien En té, en té, en té Mmm Pesao, que eres muy pesao Necesito piedra, piedra, piedra Ay, ay, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata No, 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 cuidado, chicos Cuidado, cuidado No, no, me la estoy jugando demasiado Uff No quiero morir, eh No quiero morir A ver, por ejemplo Podemos crear un hacha Un hacha también Mira, un hacha Perfecto Ya con esto tenemos madera Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar todo lo que es el material por aquí Por aquí Ahí está El hacha aquí Todo lo que sea material por aquí Y ahora con el hacha ya directamente podemos conseguir Madera Y aparte de madera también Pues hojas de palmera Y si tengo suerte Pues alguna fruta o alguna cosa Que también nos podría venir Genial No ha sido el caso No hemos conseguido absolutamente nada Aparte de madera Así que Por aquí creo que había otro árbol Lo vamos a reventar también Mira, mira Semilla de palmera Ya con eso la podríamos plantar Cuando tengamos Desbloqueado Todo lo de Muy pequeña esta isla, eh Me ha ido a tocar La isla más pequeña que había en el juego ¿O qué? Parece que sí, eh Parece que sí Y no me gustaría irme Sin Eh ¿Dónde está la piedra? Yo no había conseguido piedra ¿Dónde está la piedra? Yo tenía ¡Ay! La he gastado para el hacha, tío La he gastado para el hacha Me llevo esto Bajaría, eh Pero es que ahora mismo Estoy esperando a que me suma un poquito la vida Porque si no Estamos bastante F Cositas que podíamos craftear Estando aquí tranquilamente Sería lo del agua Lo del agua ¿Dónde era el desalinizador? Desalinizador Aquí Desalinizador Vale Lo elaboramos Bien Ya tenemos para crear agua ¿Cómo lo creamos? Pues directamente Lo colocamos No sé Por aquí más o menos Luego Necesitamos también El martillo constructor Que necesitaría dos cuerdas Para crear las Cuerda Pero bueno Que te pides Que te pides De aquí Que te pides Madre mía Madre mía Que me destroza la barca A ver Las cuerdas Era así Elaboramos dos cuerdas Perfecto Creamos el Eh ¿Dónde está el martillo? Martillo constructor Elaboramos Ya tenemos el martillo Y ahora Podemos arreglar Esto No sé Muy bien ¿Y cómo lo reparo? ¿Al control o algo? No sé muy bien Cómo se mejora Pero bueno Gracias a esto ¿Veis? Podemos Ir ampliando De a poco Toda nuestra Balsa Para ello Vamos a necesitar Un montonazo de madera Que ahora mismo No tenemos Así que Sin más Chicos Sin más Vamos a hacer una cosa Para que no se haga tan largo Y demás Me voy a quedar por aquí Farmeando un poquito Pillando algo de materiales Eh Creando el agua Que el agua por ejemplo La tenemos aquí Pero para ello Necesitamos crearnos también Una taza A ver ¿Dónde estaba la taza? Anclas Clavo No 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 Aquí Recipientes Necesito cuatro de plástico Mira Aquí tengo uno de plástico Bien Y lo dicho Me voy a quedar por aquí Farmeando un poquito Todo lo que tenemos Debajo de nosotros Farmeando un poquito De recursos y materiales ¿Vale? Para que todo este vídeo No sea un tostón Y tengamos una pequeña evolución En cada uno de los vídeos Y poquito más En cuanto ya esté Más o menos preparado Para salir de esta isla Y continuar con nuestra aventura Nos vemos Bueno chicos La pequeña liada He tenido que saltar a la balsa Porque se me estaba yendo Así que hemos tenido que salir Por eso es tan importante El tema de conseguir Una ancla Y demás Para no tener Estas liadas De hecho Nos sirve Más o menos Para No tengo comida No tengo comida Pero bueno He pillado por ahí Ahí está Una sandía Que espero que me dé Algo interesante Súper poco Estamos muy mal De comida Muy mal de comida Y aparte También necesitamos Esto El recipiente Me falta plástico Para el recipiente Vale Plástico Tenemos por aquí Ay Jogue con el tiburón Que pesadito es el tiburón No me acordaba De lo pesado Que era el tiburón Tío Vale Vamos a pillar Las hojas También Y necesitamos El recipiente Necesito empezar A beber agua Y comer Para comer Podemos crear Una caña de pescar Pero es que Necesito Un montón De recursos Venga va Engánchate Plástico Engánchate Ahí está Gracias a toda esa gente Que tira el plástico En el mar Otra de plástico Por aquí Ay No la he pillado El barril ese He perdido el barril este Pero es que no puedo dirigir No puedo dirigir El barco Porque no tengo vela No tengo vela Me faltan todavía Varias hojas Para la vela A ver Esta madera me la llevo Oh 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 Estas Estas tres son mías Estas tres son mías Estas tres son mías Vamos Ahí está Bien 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 Poco a poco Chicos Poco a poco Y cuidado Sobre todo Con el Con el El tío este Que es muy pesado Muy 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 pesado Me faltan Cinco Cinco hojas Cinco hojas Tío Que no me la lee El tiburón Necesito comer Necesito agua Chicos Se viene diada Creo que no vamos A sobrevivir A la primera noche Bueno La primera noche En realidad ya ha pasado Hemos pasado en el agua Pero Estamos muy mal Estamos muy Muy mal No os voy a engañar Engánchate por favor Engánchate Vamos Vamos por favor Engánchate Dame algo de comer Algo de comer O lo que sea Vale Colocamos las tablillas No tengo nada Ah mira Esto me lo puedo comer Esto me lo puedo comer Uff Uff Dime que me das mucha comida No me ha dado nada No me ha dado casi nada Venga Plástico Casi Vamos Este me lo llevo Este así me lo llevo Cuidado con el Con el tiburón Esta también me la debería De llevar Cuidado 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 Que no quiero liadas No, 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 no ¿Por qué se ha puesto El autorrum? What? ¿Qué es el? Ah vale, 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 vale Que he pulsado lo que no era Madre mía Madre mía ¿Cómo estoy? ¿Qué manos? Vale Esto también me lo podría comer Por ejemplo Uff, me llena muy poco, eh Pero bueno, poco a poco vamos a ir subsistiendo Eh, chicos Poquito a poco, mira, ahí hay otra isla Me gustaría parar, me encantaría Vamos a poder parar, pues lo dudo Porque no tenemos Pero bueno, pero bueno, que me dejes Tranquilo, que me dejes Tiburón Para de romperme la balsa, eh Venga, vamos a ir ampliando un poquito por ahí ¿Qué me faltaría? Me faltaría plástico Plástico tenemos bastante Venga, esto me lo llevo Mira, 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 mira Estas tres hojas también me las llevo Ahí está, bien La vela La vela me interesa muchísimo, eh Una, 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 una hoja de palmera Una hoja de palmera, como por ejemplo Esta, ahí está Creamos la vela Bien Y lo siguiente es Que ponerla La vamos a colocar Yo que sé, de momento Todo esto es provisional Así que aquí La vamos a poner aquí Y la vamos a dirigir Para el otro lado A ver No, 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 no Uf, hay una isla ahí, eh Vamos para allá directos, eh Vamos a ir para allá, eh Vamos a ir para allá directos Mientras tanto nosotros pues Vamos a ir pillando Recursos Seguimos con los recursos Ya sabéis Súper importantes Pero ahora ya al menos Podemos dirigir la balsa Hacia donde nosotros Más o menos queramos ¿De acuerdo? Todo esto irá cambiando Vale, pillo el plástico Y pillo las hojas Buenísima esta, eh El plástico este me lo llevo Bien Me gustaría seguir ampliando No sé muy bien hacia dónde Yo creo que de aquí Plástico Plástico, plástico Llego a la botella No, no he llegado Buah, esos dos barriles También son interesantes Pero es que me interesa más Llegar a la isla Necesito comida La comida ahora mismo Es para mí lo más importante Lo que también necesito Sería el recipiente Para ello necesito todavía Tres de plástico Uf, plástico por aquí No voy a pillar, eh También te digo Que por aquí plástico No vamos a encontrar Pero ni tan mal Porque si me puedo parar Aquí, en esta isla Que se quede ahí empotrada Gracias a la vela No vamos a necesitar Lo que es el ancla El ancla sirve para que el barco No se nos vaya Entonces también Es bastante importante Mientras estamos de inspección ¡Oh, un cofre! Vámonos, vámonos Vámonos Me piro, me piro Confío en mi barca Por favor Espérate, no me fío mucho también También te digo A ver Vamos a colocar esto Aquí empotrado Que el viento lo lleve para acá Y vamos a ver Vamos a ver si me deja bastante tiempo Ahí está Ahora Vamos El hacha Y vamos a ir rápido, eh Vamos a llevar este árbol Dame alguna fruta Dame alguna fruta Hojas de palmera Bueno, sin más Vale Tabla Tabla Pero no me ha dado comida Que era lo que yo realmente quería ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Ahí está el barco Hay que tenerlo controlado en todo momento el barco, eh No quiero liadas Epa Puedo subirme aquí Vale ¿Qué me pasa? Necesito comer Necesito comer Necesito comer Y no tengo nada Mira, un coco Bien, 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 bien Déjame subir ¿Por qué no me deja subir? ¿Habrá otro acceso de... Por el otro lado de la isla? Podría ser, eh Podría ser A ver, ¿qué tengo de comer? Necesito comer Esto Me lo puedo comer esto A ver Comemos Vale, me llena un poquito No es mucho No es muy exagerado Pero bueno Algo ha hecho ¡Guau, chicos! Súper tenso esto, eh Necesito subir allá arriba Allá arriba había un cofre Y ese cofre Lo necesito sí o sí, eh Lo necesito sí o sí Vamos a darnos un poquito de prisa A ver si podemos acceder Por aquí Por ejemplo Por aquí Por aquí Vale Este árbol también me lo llevo ¿Por qué? Ahora Vale Picamos Dame fruta Dame fruta Un mango Bien Mango, mango Me sirve, me sirve, me sirve Bien Más mangos Bien, 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 bien Ahí, 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 ahí Eso es comida, eh Eso es comida y eso es agua Entonces Ahora al principio Ya que no tenemos para cultivar Ni hemos encontrado Ninguna isla que sea así Más grande Nos viene genial A ver si puedo subir por aquí Me interesaría mucho Ahí está Para pillar este cofre, chicos ¿Qué habrá en el cofre? Pisagra Mineral Clavo Me sirve Ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh, oh! No tengo agua, chicos No tengo agua Y ahora va a venir este A tocarme las narices ¡Uf! Madre mía, qué liada No tengo agua No tengo agua Dime que el mango me da agua Me da agua, me da agua Vale, 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 vale ¡Uf! Vale Bien, bien, chicos Ni tan mal O sea, no es que esté genial Pero bueno Quiero aprovechar para llevarme Todas las palmeras que vea aquí Sobre todo por la madera También Porque habéis visto que nos dan Cocos y esas cosas Bastante interesantes Así que esto voy a intentar llevármelo Tabla Tabla Las tablas nos vienen muy bien Para poder seguir ampliando ¿Eh? Todo lo que sería Nuestra base Subimos por aquí Subimos por aquí Un poquito de parkour ¡Oh, sandía! Rica sandía Vale, vale, vale Ahí estamos Vamos, chicos Que conseguimos pasar nuestro primer día Pillamos esto Coco Bien Esto también nos va a dar comida Mira, y ahí veo una piña Bien, chicos Ni tan mal Ni tan mal Esto me lo Ay, que no tengo espacio Venga Comemos un poquito La sandía me da muy poco Lo que sí que me da es agua Eso está guay Me lo como entero Me lo como todo Ahí está Pillamos la piña Solo había una de piña, ¿no? Vale, sí Solo había una de piña Y por allí Aparte del cofre Creo que no había nada más Podemos bajar aquí Para pillar esta Esta palmera A ver si no me mato Vale Pillamos esto Y nos pillamos también Toda la tabla Las hojas de palmera El coco Que esto nos va a venir Muy bien Ya os digo Para nuestra travesía, chicos Vale No, 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 no Nos vamos, chicos Nos vamos Está cambiando el viento Nos vamos Vamos a girar esto Por ejemplo A ver Con esto Lo vamos a tirar Para allá Voy a craftear Que me falta Plástico Me falta Me falta Plástico Pasa nada Vamos a pillarlo ahora El plástico Hay un montón De plástico En el mar Así que nada Chicos Nos despedimos De la isla La verdad es que No he estado Nada mal Y yo creo que Poco más Me voy a quedar yo Un poquito aquí Jugando un ratito A mi bola Simplemente yendo De una isla a otra Voy a intentar Construir ya Algo decente De espacio Porque vamos Muy escasos Me voy a dedicar Básicamente A pillar Barriles A pillar Madera De acuerdo A pillar un montón De recursos Que por cierto Podemos dirigir Esto hacia Los barriles Gracias Que estos barriles Son mágicos Estos barriles Nos dan la vida Estos barriles Llego No No llego Vamos Por favor A ver Tira Para acá No puedo perderlos Me caches Que me he caído Pero bueno Vamos Barrilito Ahí Barril y madera Vale No, no, no Tengo el inventario Lleno Chicos Tengo el inventario Lleno Y acabo de perder No sé ni lo que Acabo de perder Vale Comemos un poquito Simplemente para hacer Más espacio Uff Necesitaría pillar esto Esto Pero bueno El mar está lleno De barriles y demás Así que Tampoco nos vamos A preocupar mucho Necesitaría plástico Necesitaría plástico Simplemente para acabar De agrandar esto Y lo de hecho Chicos De momento lo voy a ir Dejando por aquí Vale Tenemos ya más o menos Una balsa Medio Medio Decente Al menos Sobrevivimos Y ya podemos dirigirnos Gracias a nuestra vela No está nada mal Para ser una primera toma De contacto Creo que lo voy a seguir jugando Porque me vicia mucho Lo que sería este juego Me gusta bastante Pero ya sí que De caras al Al siguiente vídeo Como he dicho Vamos Voy a ampliar al menos La balsa Necesito ya Tener mucho más espacio Poderme mover por aquí Simplemente ya habéis visto Esa base de plástico Y madera Así que espero Y deseo No tener ningún problema En poder conseguir Todo esto Vamos a ver si el tiburón No me la lía mucho Y me da mucho por saco Lo importante es que No me rompa lo del agua Que también Por cierto Necesitaría esto Para esto necesito Más plástico Ahora mismo El mar está Completamente vacío Así que creo que Es un buen momento Para dejar el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Por cierto Esa isla Ojo Que podemos empezar ya En el siguiente vídeo En esa isla Sí, 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 sí Creo que sí Lo voy a dar todo Nos voy a colocar Tal que por ahí Mirad Esa isla es súper grande Ahí seguramente Vamos a encontrar Un montón de recursos Que nos van a venir Súper bien Así que Si todo va bien Chicos En el siguiente vídeo Vamos a estar En esa isla Ya investigando Y consiguiendo cositas Para nuestra aventura Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós